La noche de Mirta Con nosotros, la señora Mirta Legrán ¡Bravo chiquita! ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, bueno, muchas gracias. ¡Bravo! 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 Una vuelta con todo mi amor y todo mi cariño. Estoy muy bien, chicos. ¡Bravo! 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 Estoy un poquito flojera y para caminar todavía, pero estoy fantástica, gracias a Dios. Muy, muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente con ustedes para iniciar estas maravillosas noches. Hoy más maravillosa que nunca. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Primero, muchas gracias a todos por haber venido. Tengo un vestido de encaje bordado con cristales y perlas en tono marfil. Es de Iñara, 4805-5122. ¡Precioso, eh! ¡Es divino! Lo probó ayer, mire. Prueba ropa también. Los zapatos preciosos también, lindísimos. Miren qué lindos son. Los aros lindísimos. Miren qué bonitos. El collar, una belleza. La pulsera lindísima. ¿Me extrañaron? ¡Mucho! Un beso a Marcela con todo. Este aplauso fuerte para Marcela, para mi hija. Ariel, Ariel, este aplauso para Marcela también, ¿eh? Que fue maravillosa con una conducción extraordinaria con su personalidad, con su impronta, con su simpatía, con esa cosa característica de ella. Es una maravilla. Así que, hija querida, este beso para vos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más tenía? Ah, los anillos. Los anillos los tenemos allá. Ah, por ahí me olvidé de un poco. No, es aquella cámara. Está bien, está bien. Muy bien. El reloj Seiko. Fina relojería de Japón con más de 100 años de tradición artesanal. Divino, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? Son los que han venido. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, los Yara. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Maledo Llaga. ¿Quiénes más han venido? Bueno... Paco. Paco Pérez Názar, que vino de Santiago del Estero. No, vos viniste para los martifierros. No viniste. No te hagas que viniste para mí. Vos viniste para los martifierros. Bueno, a todos muchísimas gracias, ¿eh? Me peinó Janet y me maquilló Gladys Andrade, ¿eh? Y cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit, cosmetóloga, 48090229. ¡Maravillosa! Muy bien, nos vamos al escritorito nuestro, querido. Lo veía desde casa ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás elegantísima, chico. Bueno, un vestido precioso, ¿eh? Los Yara me lo hicieron a toda velocidad. Ayer vinieron a casa, me lo probaron. Muchas gracias. Tengo que agradecer a tanta gente, tanta gente, chicos. Este es el que llamó el señor presidente y que nos está viendo. Así que le mandamos un beso también con este aplauso. Bueno, bueno. Y darle las gracias también porque se preocupó mucho por mi salud él y Juliana. Así que muchas gracias a todos. Miren, me han mandado, pero yo no les puedo decir. Los WhatsApp, hasta el día de hoy sigo contestando. Los que me quieren y los que no me quieren. Muchos que no me querían, bueno, ahora me quieren. Bueno. ¿Viste para qué sirve una operación para que te quieran? Bueno, vamos a mostrar la foto esta. Que estoy con Marcela, preciosa. Linda foto. Esta que es lindísima. De un sábado. De un sábado antepasado, sí. Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. Muy lindas fotos. Y este buquete que es precioso, ¿eh? Con rosas también. Bueno, les cuento. Aquí tengo un mensaje de mis hermanos. Me pego esto. Querida chiquita, tus hermanos Goldi y José te dan la bienvenida. Bendiciones. Dios te protege. Bueno, un beso a mis queridos hermanos que estuvieron ahí conmigo. No me han dejado un minuto. Un cariñoso saludo para mi médico, el doctor Guillermo Semeniu. Un gran, gran médico, ¿eh? Un gran clínico. Pueden aplaudir los chicos, ¿eh? Y al doctor Carlos Arosamena, que fue quien me operó, el profesor Arosamena. Y para las enfermeras, Flavia, Nancy, Mariel, Nati, Karen, de Mater Dei. Después me atendieron en casa también, ¿eh? Sí. Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño. Y al Mater Dei, que es un sanatorio extraordinario. Muchísimas gracias también, ¿eh? Por tanto cariño. Y por haberme tratado también y por haberme operado también, sobre todo.